Fernanda es dueña de una propiedad de un vecindario que tiene una asociación de dueños, de la cual ella es la presidente. Demanda a Lorena por los costos de 5 mil dólares porque perdió una venta, la venta de su casa que está en venta también, por causa de los métodos que está utilizando ella para vender la casa que heredó de su abuelita cuando ésta murió y le dejó una casa en ese mismo vecindario. Entonces, tú nos estabas explicando que heredaste la casa de tu abuelita que murió hace un año. Continúa. Ok. Entonces, me dejó con esa casa. Yo tengo mi propio apartamento con mi novio. Y se nos está haciendo muy difícil tener los costos así de la casa. Es demasiado difícil. Entonces, la queremos vender y ahorita con la economía es súper difícil. Ok. Este, la estaba vendiendo, la empecé a vender hace seis meses. Los primeros tres meses usaba las tácticas que ella, las tácticas comunes que no sirven ahorita en esta economía. Yo tenía un comprador. Un comprador. Ok. So, empecé así de esa manera. Luego, me puse a pensar, ok, ¿qué es lo que vende? En estudios de psicología que han hecho, se ha comprobado que las mujeres tienen influencia a vender. Entonces, me puse a pensar, ¿cómo voy a vender esta casa? Que ya no puedo. Estaba muy estresada. Ni siquiera podía hacer lo que yo quería. Así, divertirme ni nada porque tenía esos costos. Entonces, me puse a pensar, ¿qué es lo que va a vender estas casas? Y hice un video de marketing, ¿ok? Como muchos negocios usan, marketing es una herramienta para vender. Seguro. Y en cuanto la puse, dos semanas empecé a tener clientes. ¿La pusiste en el internet? Sí, en el internet. Ok. Ok. La puse en el internet y ya me empezaron a llegar clientes. Pero, o sea, ¿es un video de marketing donde tú misma ofreces esta casa? Sí. En la privacidad de mi casa, de mi casa, ¿ok? Y yo no tengo control que niños anden aquí. Lo siento, no me gustaría que... Pero, mira, ¿lo haces desnuda, sin traje de baño? Lo hago desnuda. Ah, desnuda. El sexo vende, el sexo vende. Entonces, ¿qué cosa es el video? Pero tú desnuda, caminando por la casa, este es el baño. ¿Eso es lo que haces? Sí, en la casa de mi abuelita. Mi abuelita cuando me... ¿Trajiste las imágenes de cómo vendes? Yo lo downloadé desde el internet y lo traje. Ah, ¿tú lo trajiste? Porque... Vamos a verlo si este es... ¿Por qué? Dime. No, que no puedo entender cómo ella está firmando desnuda desde la puerta de la casa cuando hay un playground, right across the street. O sea, al cruzar la calle hay un parque de niños. Sí, y está desnuda desde la puerta de la casa filmando el video. Ok. Esa es una falta de respeto. Tú trajiste las imágenes. Aquí en Chismosa. Vamos a ver las imágenes, por favor. Hola, bienvenido, Páceré. Bienvenidos a la Casa del Placer. Mira qué amplia la casa, qué cómoda, qué linda la casa. Y la buena vibra resalta por todo aquí. Pero lo más importante es que te sientas bien, que te sientas rico. Ven conmigo, te voy a mostrar la casa. Aquí tienen la cocina, donde se puede hacer más que cocinar. Puedes pasar un tiempo muy divertido con tu marido, novio, con quien quieras. Y se pueden cocinar una cena riquísima. Aquí tenemos la sala, donde, como mencioné, su imaginación es el límite. Y aquí el baño, donde todas las locuras pueden pasar. Primero se echan una buena lucha, y de ahí, una locura. Y ahora, la mejor parte de la casa. Ven conmigo. La recámara, donde pueden pasar momentos sensuales de éxtasis o largas horas de pasión. Esta casa puede ser tuya, hoy mismo. Doctora, eso está en el internet. Y todos los niños pueden verlo en el internet. Yo no sé, pero... Yo no sé si la casa es para vivir o para qué. No, exactamente eso. Cuando mi abuelita murió, ella me dijo... Mira, porque ella pasó una vida muy linda con mi abuelito. Y me dijo, mija, te voy a regalar esta casa un día, y yo quiero que hagas el amor en todas partes de esta casa. Y así fue, y disfruté muy bien, y hubo mucha pasión. Y a mí me gustaría venderla de esa manera. ¡Qué abuelita, es una abuelita, caray! No, sí, una mujer muy sabia. Muy sabia. Y además, la casa está decoradita como tu abuelita la dejó. Sí. Muy bonita. Sí, gracias. Sí, tiene algo romántico entre todo eso. Lo que pasa es que ella es una aburrida, necesita un novio, un virivarador, no sé, algo. Un virivarador. Un vibrador, ¿por qué? Ok, perfecto. Me tiene celos. Yo no sé cómo le criaron a ella. A mí no me criaron así. Ay, lo ridícula. Yo estoy representando a los vecinos. ¿Alguien trajo testigos en este caso? Yo. Voy a hacer un corto receso, y a la vuelta hablamos con el testigo, tenemos expertos. ¿Y qué pensará Seriani sobre vender? Él está tratando de vender su departamento. Creo que ahora tiene buenas ideas. Debería, debería estar mi táctica. Para hacerlo así. Regresamos después de este corto receso. Ay, la gente. Qué locura. ¿Qué tipo de hombre le gusta mostrar a su mujer en internet desnuda? Este caso no es de la casa, este es un caso de celos. De celos. Hace un año, yo vivía con Fernanda.